Y hay que hacerlo también con cariño, porque no nada más que esté todo hecho ya, chum, a la cacerola, no, hay que hacerlo, los pasos y además si te cansaste de picar, al otro día ya limpias tus chiles, los pones a su azar y ya están preparados para el picadillo que hiciste un día antes. Es Carmen Titita Ramírez de Goyado, veracruzana de nacimiento, cocinera por tradición y heredera de las recetas de su madre y su nana Amparo. Bueno, la importancia es porque yo crecí con este platillo en Jalapa, yo soy de Jalapa, Veracruz, entonces en mi casa se usaba hacer el platillo por la parte de los abuelos, que eran poblanos, que luego fueron a Las Vigas y luego llegaron a Jalapa. Entonces, pues es una trayectoria un poco interesante, porque en Las Vigas es donde había la manzana panochera, el durazno corriente y la nuez también. Entonces, en mi casa siempre, cada año se hacía el chile en Nogada, y antes eran unos chiles poblanos más chiquitos, ahora todos son mucho mayores, más grandes, pero siempre ha sido la misma receta que mi madre usaba en Jalapa. Carmen, además de cocinera, es empresaria, dueña del restaurante El Bajío, donde desde hace 45 años se elaboran los chiles en Nogada. Claro, es poblana, y además se hizo en un convento, imagínate cómo esas monjas picaban finito, finito, finito toda la verdura, cómo pelaban la nuez, y ahora, entre paréntesis, yo encontré la forma de pelar la nuez con la pinza de las cejas, le quitas perfectamente bien el pellejito a toda la nuez, hasta una como pellejito blanco, también se lo puedes quitar, y es maravilloso, porque ya no tienes que ensuciarte tanto las uñas, que se ponían negras antes. Carmen Ramírez ha recibido diversos reconocimientos por sus aportaciones a la gastronomía mexicana. Pues es nuestra historia, y es nuestra cultura, esa es la verdad, no podemos borrar ni la historia ni la cultura de este país, por muchas florituras que hagamos modernas, la cultura de nosotros es esto. La mujer aclara, que no es chef, es orgullosamente cocinera. También tengo mucho orgullo, ahora tengo unos cocineros, antes yo no usaba hombrecitos en mi cocina, eran puras mayoras, pero obviamente nos vamos haciendo mayores, las cacerolas ya no las podemos manejar, pero me da mucho gusto haber contratado a cuatro chicos, porque van a aprender lo que es la cocina tradicional mexicana. Entonces también es parte de enseñanza para ellos, vayan a donde vayan, van a saber lo que es realmente la cocina tradicional, porque nosotros como mujeres la sabemos, porque es de padres a hijas, en todos lados se vuelen las cosas, antes se metateaba todo, ahora ya hay las licuadoras, pero antes mi nana lo hacía en el metate. Para Titita, su mayor satisfacción es haber dado de comer a mucha gente, y que sus hijos y nietos conozcan la tradicional cocina mexicana. Ya se me cayó la venda que seca donde tenía, ya se me cayó la venda.